Voy a desnotar, voy a llevarte a Montezuma Con sorrir la fortuna, ese lugar donde nací Conocer noches de luna, de las que no has visto ninguna Como las que verás aquí, te daremos un paseo en llano Y que de arriba llevo el paz, voy a llevarte de la mano Porque ya chicas caminando, y te dejo ir a mirando A ese barrio del pariá A ver que patrullando el pueblo Te juro que te hará volver, porque si ves en febrero Estás planeando que en enero, vas a volver a febreriar Voy a llevarte a Montezuma, en sorrir la fortuna Es el lugar donde nací Conocer noches de luna, de las que no has visto ninguna Como las que verás aquí Te daremos un paseo en llano, y que de arriba llevo el paz Voy a llevarte de la mano Porque ya chicas caminando Y te dejo ir a mirando A ese barrio del pariá Vamos a Montezuma, mi amor De loco, mi locura Montezuma, lo que acabas de escuchar por ahí De los semitos A Montezuma, lo que acabas de escuchar por ahí Montezuma, lo que acabas de escuchar por ahí